SINERGIA INFORMATIVA SINERGIA INFORMATIVA Y ENTONCES DE AHÍ PARA DELANTE QUE LA SEGURIDAD, QUE LA MOVILIDAD, QUE LA EDUCACIÓN, QUE LA SALUD, QUE LA RECREACIÓN, QUE EL DEPORTE, QUE LAS VÍAS, TODO, ABSOLUTAMENTE TIENE QUE VER CON LAS DECISIONES QUE NUESTROS GOBERNANTES, QUE SON POLÍTICOS ESENCIALMENTE, SE HACEN ELEGIR Y SE CONVIERTEN ADMINISTRADORES DE LO PUBLICO, SE CONVIERTEN ADEMÁS ADMINISTRADORES DE LA FELICIDAD. ENTONCES, QUE BOTÓN TAN INMENSO A ESA INTRODUCCIÓN QUE YO SIPPRE LE HAGO, AQUÍ Ustedes NO PUEDEN SOLACER LO POLÍTICO Y LO ADMINISTRATIVO. HOY, CON ESTE BOTÓN, SALUDAMOS A ALTER CRUZ, EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SABANETA. ALCALDE, BIENVENIDO A SINERGIA INFORMATIVA. GRACIAS, ROGER, DARTE UN SALUD MUY ESPECIAL A TI, AL EQUIPO DE TRABAJO, Y POR SUPUESTO, A TODOS LOS CIUDADANOS QUE SE CONECTAN POR ESTE IMPORTANTE MEDIO DE COMUNICACIÓN. MUY BIEN, VAMOS EN ESTE RATICO A HACER UN BALANCE, VA A TENER QUE SER EN SÍNTESIS, PORQUE SON MUCHAS LAS COSAS HECHAS. VAMOS A EMPEZAR, O VAMOS A TRATAR ALGUNOS TEMAS, PERO VAMOS A EMPEZAR CON EL DE LA SEGURIDAD, PORQUE USTED, LO HA PLANTEADO EN VARIAS OCASIONES, ES LA SEGURIDAD ANTE TODO, Y HAY DE AQUEL DELINCUENTE QUE QUIERA TENER PROBLEMAS, QUE VENGA A HACER SUS MECHORÍAS A SAVANETA, ¿CÓMO LE HAIDO EN TODOS ESTOS DÍAS DE GOBIERNO EN ESE TEMA? ROGER, NOS HAIDO MUY BIEN, HEMOS LOGRADO DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELITO EN NUESTRO TERRITORIO DE UNA MANERA OSTENSIBLE, HASTA HACE POCO, ÉRAMOS EL MUNICIPIO CON CERO HOMICIDIOS EN EL TERRITORIO, LASTIMOSAMENTE, SE PRESENTA UN CASO DE INTOLERANCIA ENTRE DOS ESPOSOS, QUE ESTABAN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, Y BUENO, Y SU ESPOSO, LE CUESTA LA VIDA A SU ESPOSA EN UNA RIÑA, QUE TUVIERON DE MANERA FAMILIAR EN SU HOGAR, Y ESO, NOS HA DOLIDO BASTANTE, PORQUE ES UN FEMINICIDIO, PERO NOS ALTERA TAMBIÉN LA ESTADÍSTICA, NO ES UNA MUERTE QUE TENGA QUE VER NI CON BANDAS CRIMINALES, NI CON ARMAS DE FUEGO, NI CON UN ATRACO, NI CON UN ACTO DELINCUENCIAL, SINO QUE TIENE QUE VER MÁS CON UN CASO DE INTOLERANCIA DENTRO DE LA MIMA FAMILIA, ES UN TEMA AL QUE LE VENIMOS APOSTANDO TAMBIÉN, FUERTEMENTE, AL TEMA DE LA SALUD MENTAL, AL TEMA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, PERO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y ORDEN, HEMOS DISMINUIDO LOS ÍNDICES DE HURTO A COMERCIO, LOS ÍNDICES DE HURTO A MOTOCICLETA, DE HURTO A VEHICULOS, CON LOS PUESTOS DE CONTROL QUE HEMOS TENIDO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE NUESTRA CIUDAD, A TRAVÉS DE NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO, LOGRANDO MÁS DEL 90% DE NUESTRAS CAPTURAS EN FLAGRANCIA, GRACIAS A LA ARTICULACIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES, EJÉRCITO, POLICÍA NACIONAL, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODOS CON LA CAMISETA DE LA SEGURIDAD PUESTA PARA HACER QUE ESTA CIUDAD SIGA SIENDO LA MÁS SEGURA DEL PAÍS. ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN ESTOS DÍAS UNA CAPTURA DE UNA PAREJA DE DELINCUENTES QUE FUERON SEGUIDOS POR TODO EL TERRITORIO DE SABANETA HASTA QUE LAS AUTORIDADES LOS CERRARON, UN PLAN CANDADO PERFECTO, GRACIAS A LA TECNOLOGÍA. ROGER, NOSOTROS HOY TENEMOS MÁS DE 250 CÁMARAS EN NUESTRA CENTRAL DE MONITOREO, CÁMARAS LPR HOY CON CAPACIDAD DE IDENTIFICAR ROSTRO Y PLACAS, TENEMOS UN EQUIPO ALTAMENTE CALIFICADO DETRÁS DE ESA CENTRAL DE MONITOREO. NO BASTA CON TENER LA TECNOLOGÍA A DISPOSICIÓN SI NO SE TIENE LAS PERSONAS ADECUADAS PARA QUE MANIPULEN ESA TECNOLOGÍA. NOSOTROS TENEMOS OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA EN ESTA CENTRAL DE MONITOREO. TENEMOS POLICÍAS DE NUESTRA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ESA CENTRAL DE MONITOREO. HEMOS TENIDO UNA COOPERACIÓN MUY IMPORTANTE DE LA MEVAL, QUIENES HAN REFORZADO ESA CENTRAL DE MONITOREO CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA QUE ASÍ LAS CAPTURAS PUEDAN DARSE EN TIEMPO REAL CON PERSECUTIONES QUE HAN COMENZADO DESDE EL SECTOR DE LA DOCTORA Y QUE HAN TERMINADO EN LA VÍA REGIONAL TAL Y CUAL COMO LA QUE ESTÁN MENCIONANDO EN ESTE MOMENTO. EXCELENTE. ALCALDE, INDUDABLEMENTE HAY QUE HABLAR DE LA MOVILIDAD DE SABANETA PORQUE ES UN MUNICIPO MUY PEQUEÑO, 15 Km2 Y EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO HA SIDO DESMESURADO, PODÍA O NO DECIR, Y LAS VÍAS NO HAN CRECIDO. EN ESE SENTIDO, ¿QUÉ HA HECHO SU ADMINISTRACIÓN? NOSOTROS VENIMOS, ROGER, EN UNAS MESAS TÉCNICAS CON LOS DIVERENTES CONSTRUCTORES EXIGIENDO QUE APAREZCAN, QUE SE CONSTRUYAN LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN LOS DIVERENTES SECTORES DONDE ELLOS ESTÁN LLEVANDO A CABO LOS PROYECTOS. TAMBIÉN, ACABAMOS DE SALIR DEL CONSEJO MUNICIPAL, DONDE ACABAMOS DE SOCIALIZAR NUESTRO EMPRÉSTITO POR 97 MIL MILLONES DE PESOS, DONDE VAMOS A DESTINAR 40 MIL MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 43A, PARA TERMINAR LA ETAPA 2 Y LA ETAPA 3 DE LA 43A, AHÍ TAMBIÉN ESTÁN CONTEMPLADOS 5 MIL MILLONES DE PESOS PARA TERMINAR LA DOBLE CALZADA LA 77 SUR, ESPECIALLY LA MOVILIDAD DE NUESTRO TERRITORIO. EN LA ADQUISICIÓN PREDIAL QUE VAMOS A TENER EN LA 43A, VAMOS A COMPRAR TAMBIÉN UNA BODEGA CON UN VALOR APROXIMADO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS, QUE HOY INTERFIERE LA CIRCULACIÓN DE LA CARRERA 44, QUE SERÁ OTRO CORREOR VIAL MÁS, OTRA ALTERNATIVA DE MOVILIDAD MÁS QUE TENDRÁ LA GENTE DE NUESTROS MUNICIPIOS. ASÍ QUE, POR LA MOVILIDAD LA ESTAMOS JUGANDO TAMBIÉN DE UNA MANERA MUY CONCRETA, CON BEHEMENCIA Y GESTIONANDO LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA APALANCAR LAS OBRAS QUE TENEMOS QUE HACER EN EL TERRITORIO. Y OBVIAMENTE, NO SOLOS, TIENEN QUE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN, POR EJEMPLO, DE LOS OTROS MUNICIPIOS, LOS MÁS CERCANOS, LOS VECINOS, ITAGUÍ, VIGADO, LA ESTRELLA, PERO EL ÁREA METROPOLITANA TIENE QUE ESTAR AHÍ PRESENTE. ROGER, EL ÁREA METROPOLITANA ES EL ARTICULADOR DE LOS GRANDES PODYTOS DE INFRASTRUCTURA, NOSOTROS, CON LA DIRECTORA PAULA, TENEMOS UNA GRAN RELACIÓN, PAULA PALACIO, CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL ALCALDE FÉRICO GUTIERREZ, TENEMOS LA MEJOR SINTONÍA, LA MEJOR ENERGÍA PARA TRABAJAR ALREDEDOR DE SOS GRANDES PODYTOS DE IMPACTO METROPOLITANO, DE HECHO, EL INTERCAMBIO VIAL DE LA GLORIETA DE MALLORCA, QUE ES OTRO GRAN MEGAPROYECTO QUE VA A IMPACTAR LA MOVILIDAD DEL TERRITORIO, ESTÁ CONTEMPLADO NUESTRO PLAN DE DESARROLLO Y HOY ESTÁ PRIORIZADO POR EL ÁREA METROPOLITANA, ESPERAMOS QUE MÁS O MENOS EN EL MES DE JUNIO PODAMOS DAR LA NOTICIA DE QUE SE VAN A INYECTAR LOS RECUROS PARA QUE LA OBRA COMIENCE, YA QUE LA OBRA CUENTA CON DISEÑOS YA APROBADOS Y CON TODA LA GESTIÓN PREDIAL LISTA PARA PODER EMPEZAR LA OBRA. ESTAMOS CONVERSANDO CON ALDER CRUZ, EL ES EL ALCALDE DE SABANETA, CONTÁNDONOS COMO LE HA IDO EN ESTOS, NO CIEN DÍAS YA, YA LLEVAMOS MÁS DE 120 DÍAS, PERO LO TIENE QUE HACER BIENES DESDE AHORA, QUE SIMÓLICAMENTE TIENE QUE MOSTRAR TRABAJO, LO TIENE QUE HACER BIEN DURANTE LOS CUATRO AÑOS, POR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ESTE IMPORTANTE MULICIPIO DEL SUR DEL VALLE DE BURRA. EN SABANETA, LA SEGURIDAD Y EL ORDEN SON EL ADN DE NUESTRA GESTIÓN. DURANTE NUESTRO GOBIERNO, HEMOS DESTACADO LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN ENTORNO SEGURO Y ORDENADO PARA TODOS. TRABAJAMOS INCANSABLEMENTE PARA GARANTIZAR TU TRANQUILIDAD Y BIENESTAR. NO TE PREOCUPES, EN NUESTRA CIUDAD PUEDES CONFIAR EN QUE TU SEGURIDAD ESTÁ EN LAS MEJORES MANOS. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 207 CÁMARAS QUE SIRVEN PARA MONITOREAR CONSTANTEMENTE DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD. IMPLEMENTAMOS LA CAMPAÑA EQUIDAD DE GÉNERO POR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. SECRETARÍA DE GOBIERNO. AUMENTAMOS EN UN 40% EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA VESA DE VÍCTIMAS. REALIZAMOS 2.207 ACCIONES DE OPERATIVIDAD CON LOS GESTORES DE ESPACIO PÚBLICO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA. EL DÍA DE GÉNERO ALTER CRUZ, ALCALDE DE SABANETA. ALCALDE, HABLEMOS DE LO SOCIAL. QUE Usted DESTACA EN ESTOS PRIMEROS MESES DE TRABAJO AL FRENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE IMPORTANTE MULILICIPIO AL CURDE VALLEDA BORRÁ. MUCHOS ASPECTOS, ROGER. QUE CONTAR. COMENZANDO POR EL SEMA DE EDUCACIÓN. LA DONATÓN QUE LIBERO LA GESTORA SOCIAL, en donde se logran recolectar más de 7.000 kits escolares con el apoyo de empresarios, de ciudadanos y que fueron distribuidos en nuestras instituciones educativas. Desde la Secretaría de Inclusión Social, donde venimos trabajando con nuestros jóvenes, nuestros jóvenes tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso de la República y luego Sabaneta se convirtió en la primera sede del programa Parchando con el Congreso de la República, en donde tuvimos a los representantes a la Cámara en nuestra ciudad compartiendo con los jóvenes de todo el territorio y nosotros fuimos la sede, pasaremos a la historia como el primer municipio en ser la primera sede de este evento a nivel nacional. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar con nuestra población donde por primera vez en la historia les estamos garantizando la alimentación en los diferentes programas. Hemos logrado también trabajar con nuestros adultos mayores y superar una cifra de más de 1.800 adultos mayores intervenidos directamente por los programas sociales de esta administración. Igualmente, a las familias más necesitadas de nuestro municipio ya le hicimos entrega de los primeros 350 mercados o subsidio alimentario que nosotros le damos a las familias más vulnerables de nuestro municipio, de dar también más de 150 bonos económicos caracterizando a la población más necesitada en nuestras veredas y priorizando a la población más vulnerable para que puedan acceder a estos subsidios. En el tema de educación se me quedaba también, Roger, el tema de bilingüismo que lo venimos trabajando en un proyecto que se llama Level Up, una convocatoria que ha hecho la gestora social donde tendremos la oportunidad de llevar a 20 jóvenes a Londres para tener un intercambio cultural y para hacer una inmersión en ese segundo idioma y poder fortalecer las competencias en el idioma inglés. Creo que hemos avanzado, Roger, de una manera significativa a lo social en el tema del deporte. Logramos, en materia de infraestructura, modernizar toda la iluminación de nuestras placas polideportivas, intervenir cuatro placas polideportivas en materia de infraestructura en nuestro territorio, mejorar las condiciones de nuestros deportistas, apoyar a través de un proceso de formación hoy a una campeona continental de boxeo como Paulina Ángel que logró ese título en los primeros meses de este gobierno y que nos ha llenado nuestro territorio de gloria a través del deporte. Entonces, en lo social, Roger, venimos haciendo también una apuesta muy importante y venimos obteniendo unos indicadores bastante satisfactorios para nuestra gestión. Siempre se ha hablado de Envigado como de una ciudad que ofrece mucha calidad de vida, pero igual de Sabaneta, incluso de un buen vividero, un excelente vividero, el de Sabaneta. Esto se vuelve a veces paradójico o contradictorio porque entonces mucha gente quiere vivir en Sabaneta y ello genera colapso en la prestación de servicios para que la gente realmente iba bien. Entonces, en ese sentido, alcalde, hay, digamos, mucha gente allá y muchos de los cuales necesitan el apoyo, la ayuda, están en el nivel de pobreza. No obstante, usted ya ha mencionado algunos de los aspectos bien importantes con la entrega de mercados, pero eso sí pasa, es muy visible. Roger, nosotros somos una ciudad con las necesidades básicas satisfechas en un 100% de nuestra población en materia de educación, materia de acceso a la salud, materia de transporte público, de servicios públicos, con algunas falencias que presentan algunos planes parciales, más por la implementación de sus obligaciones urbanísticas, pero nuestras necesidades básicas satisfechas están en un alto porcentaje satisfechas. Ahora, no quiere decir que en Sabaneta no haya pobreza o no hayan familias que estén atravesando situaciones difíciles, las hay, sobre todo en las veredas más vulnerables del territorio. Por eso le pedí a nuestro equipo social que hiciera una caracterización, que no entregáramos mercados por entregar o subsidios por entregar, sino que hubiese una caracterización efectiva para que en realidad estos subsidios y estos recursos lleguen a la población que sí lo necesita. A la gente que sí lo necesita. Bueno, ha estado bueno que un municipio tenga, digamos, esa buena imagen, la imagen de ser un excelente vividero, aunque yo no sé si usted será como algunos exalcaldes de Envigado que decían, no, 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 no diga, no diga que nosotros vivimos muy bueno porque entonces no tenemos ayuda del gobierno nacional. ¿A usted le pasa eso, alcalde, o no? Nos pasa todos los días, Roger. En materia de seguridad, nosotros cada que vamos a pedir el incremento del pie de fuerza, nos dicen que como Sabaneta es una ciudad tan segura, no necesita más policías ni necesita más herramientas para el tema de seguridad, entonces cada que se incrementa el pie de fuerza lo hacen en otros municipios y a veces no nos tiene en cuenta nosotros, nosotros poco a poco hemos ido cambiando la realidad del incremento del pie de fuerza con el Brigadero General Lamprea y con el Coronel Matius, hemos tenido una relación muy cercana y hemos logrado incrementar nuestro pie de fuerza en estos primeros días, también en lo social, pues hemos ido y hemos tocado la puerta ante el gobierno nacional y departamental con diferentes proyectos que tenemos y en materia de infraestructura lo mismo. A pesar de que somos un municipio con muchas bondades, pues solo no somos capaces, necesitamos la ayuda y la financiación del gobierno nacional, departamental y metropolitano para poder sostener estos altos estándares de calidad de vida que nos hemos propuesto. Bueno, entonces es como complicado para un administrador de lo público como usted, alcalde, complicado decirles a sus gobernados estamos muy bien en todo, pero ojalá, no lo hablemos muy duro para que no vayan desde el gobierno nacional con la ayuda que deben ir ya desde el gobierno central, no nos vayan a alejar de las ayudas que porque nosotros lo tenemos todo. Bueno, una buena parada, pero mejor, que vivan bien. Y ya lo otro le da por añadidura. Hagamos un corte para la mensaje. Mira, si me permite, yo te hago un aporte ahí en ese aspecto. Sí, sí, sí. Todas las ciudades tenemos unas condiciones distintas. Al nivel de pobreza en Sabaneta es distinto al nivel de pobreza en un municipio como Chigorodó, como Mutatá, como municipio de cuarta, quinta o sexta categoría. Lo mismo pasa en el tema de seguridad. Nuestra ciudad no tiene problemas de seguridad como fronteras invisibles. Acá no hay combos, no hay Bacrim, no hay extorsión, no hay sicariato, no hay crimen organizado. Pero se nos presenta un delito y es que a nuestro territorio llegan bandidos, llegan ladrones a abusar de nuestra gente y a cometer actos delictivos alrededor del robo. Entonces, hoy esa es nuestra necesidad en materia de seguridad. Yo acá no estoy combatiendo combos ni bandas criminales, pero estoy combatiendo los ladrones que se me vienen de otros municipios a hacerle daño a nuestra gente, ¿cierto? Entonces, hoy esa es mi necesidad de seguridad. Puede que para otra ciudad sea más grave el tema del narcotráfico, del secuestro, del sicariato, y tienen que disponer a su fuerza pública para este tipo de delitos, ¿cierto? O sea, no quiere decir que en Sabaneta no pasen cosas. Pasan cosas, pero con una diferencia. Ese es el problema de la conurbación. Eso es porque vivimos en un área metropolitana en la que uno no sabe dónde empieza Sabaneta, dónde empieza Itagüí, dónde termina Envigado, dónde empieza Sabaneta. La conurbación lleva a problemas como este. Pero bueno, ahorita hablamos de la asociatividad. Usted lo adelantó ahorita. Y eso ayuda mucho porque se piensa es globalmente. Hagamos un corte para la mensaje y regresamos. ¡Gracias! ¿Cómo es la situación del turismo en Sabaneta? Uno entiende que es, por lo que ya hemos dicho, un buen polo de desarrollo turístico. ¿Cómo les ha ido en ese sentido? ¿Y si han tenido los problemas que aquí en Medellín, que en torno al turismo se generan un montón de problemas sociales y hasta de seguridad de los repúblicos? Roger, nosotros somos un municipio turístico indiscutiblemente. Nuestra oferta gastronómica, nuestros miradores, nuestro turismo religioso con María Auxiliadora. Esta es una ciudad muy atractiva para el turista. Pero no somos ajenos a esa realidad que vive el área metropolitana, que vive Medellín, Envigado, el poblado, en donde el turismo alrededor de las drogas y de la explotación sexual pues también nos puede tocar. Y nosotros hemos tomado las medidas pertinentes y estamos combatiendo este delito de frente. Ya logramos la captura de un ciudadano extranjero que está ofreciendo tours del cannabis en nuestra ciudad, en una de las veredas de nuestro territorio, más exactamente en la doctora. Hemos logrado sellar varios apartamentos, inclusive sellamos un edificio completo que estaba prestando los servicios de vivienda turística sin cumplir los requisitos, sin cumplir la normatividad. Y hemos concientizado a nuestro comercio, a quienes hoy ejercen actividades alrededor de la vía nocturna, de que nos interesa un turismo que venga a disfrutar de nuestro arte, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestros corredores, de nuestros escenarios deportivos, pero que no nos interesa el turismo en donde se pretende explotar a nuestros menores de edad y donde se pretenden llevar a acciones alrededor de las drogas. Eso lo rechazamos totalmente y lo venimos combatiendo con la Policía de Turismo y con la MEVAL, que nos ha brindado un apoyo muy importante. Y me llama la atención que usted mencione las viviendas turísticas, esas a las cuales se accede mediante Airbnb o Booking. Dice usted que lo tienen controlado, están regulando. Eso no lo está haciendo todo alcalde. ¿Ustedes sí entonces? Roger, nosotros estamos haciendo cosas que muy pocos están haciendo. Le cuento que yo tengo la patrulla K9 también, que es la patrulla de nuestros caninos. La estoy, esa patrulla la estamos metiendo a nuestras bodegas a inspeccionar la carga que llega producto de otras ciudades y en donde hemos logrado también la incautación de más de 150 kilos de marihuana, de estupefacientes que comercializan a través de este mecanismo. Hemos subido también la patrulla K9 al transporte público, la hemos llevado a la entrada de las instituciones educativas. Estamos combatiendo el delito en todas sus modalidades y estamos teniendo en nuestro territorio todas las especialidades para combatir este tipo de delito. Y el tema de la vivienda urbanística era algo que venía creciendo en nuestro territorio y que nadie le había prestado atención. Entonces, hicimos ya un primer foro, un seminario de capacitación a todos los administradores de las propiedades horizontales. Lo hicimos en compañía de la Policía de Turismo para que ellos tengan una ruta donde denunciar y sepan cuál es el protocolo alrededor de la vivienda turística, pero también con el mayor Duarte de la Policía Nacional, quien es nuestro comandante de estación. Ante las denuncias que nos hacen los ciudadanos, inmediatamente procedemos a organizar el operativo y a sellar el establecimiento si es necesario, si no cumple con la normatividad. Bueno, alcalde, terminemos esta conversación con algo que uno no toca porque no es noticia, la cultura, que es fundamental para lograr todo esto que usted está planteando, la seguridad, tener condiciones dignas, parte precisamente de una ciudad que se la juega con la cultura. ¿Ustedes también? Claro, Roger. Mira, a mí me hacían una pregunta en el Congreso de Jóvenes que tuvimos hace poco. Me decían, alcalde, ¿cómo están asimilando los jóvenes ese ADN de seguridad y órganos? Porque puede sonar restrictivo para ellos y puede que no entiendan cuál es el norte de esta amistad humanipal. Y yo les decía, a Dios gracias, hemos tenido un diálogo muy cercano con los jóvenes y en especial con los colectivos culturales de nuestra ciudad. El arte es la solución, la plataforma juvenil, el CMJ, Casa Independencia. Y a los jóvenes básicamente les hemos dado el mensaje de que no hay mejor estrategia para fortalecer la seguridad que invertir en la cultura, en la educación, en las oportunidades de empleo, en el deporte. Porque cuando yo tengo a los jóvenes ocupados, tocando un instrumento musical, en una obra de teatro, pintando un mural, bailando break dance, en un curso de cine como el que hoy ofrecemos en la Casa de la Cultura, fotografía, haciendo deporte, pues los estoy alejando del crimen, de las bandas, de las drogas, y eso me está mejorando los indicadores de seguridad. Entonces, hoy venimos fortaleciendo todos los proyectos culturales, Roger. Tenemos un diálogo permanente con todas esas corporaciones asentadas en el territorio, en donde hay muchos jóvenes talentosos, que inclusive serán los encargados de dinamizar las fiestas del plátano que se vienen ahora en junio y que las estamos planeando de la mejor manera, para que el recurso se quede en manos de nuestros artistas, de los artistas locales. Muy bien, alcalde, me alegra mucho, pues son muchas más cosas por decir, pero tendremos oportunidad después, por ahora, qué rico que pueda usted contar, que ha hecho cosas buenas por la calidad de vida y por la dignidad, esa palabra es protagonista en cine informativa, la dignidad humana de los sabaneteños. Así que, felicitaciones, mucha suerte, que les siga yendo muy bien, para que les vaya muy bien a los sabaneteños y a los habitantes del área metropolitana por esto de la conurbación que mencionábamos. Muchas gracias, alcalde Alder Cruz. Oh, gracias a ti, Roger, por el espacio. Yo creo que vamos a tener más espacio, más oportunidades de conversar, de contarle a la gente lo que venimos haciendo. Es el informe de nuestros 100 días. A ese día en público aparecen cuatro años, acá un día, en un día se hacen muchísimas cosas. Bueno, estamos trabajando con todo el amor, con todo el profesionalismo y con toda la energía por nuestra gente. Así que, Roger, muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir, pero ya vamos a ir teniendo otros espacios para que la gente se entere. ¿Qué significa si hay en una ciudad al siguiente nivel? Sí, señor. Muchísimas gracias, Alder Cruz, alcalde de Sabanete. Y así, hay que contar esto que yo siempre estoy aquí mencionando, cómo no puede uno soslayar lo político y lo administrativo, lo público, de eso que estamos hablando, porque tiene que ver con nuestra felicidad. Hay que contarlo y hay que exigirlo además. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.